Bien, bien, gracias a Dios, muy amable. Conociendo el grupo, ¿no? Sí, aquí ya, creo que ya cinco días llevo acá y ya acoplándome a la altura que cuesta un poco. Sí, le costó mucho, usted viene del Valle, ¿no? Claro, sí, vengo de América y cuesta, cuesta bastante la altura. ¿Qué pasó con América y cómo se ha dado su llegada acá? Bueno, yo llegué hasta este semestre con América, ya llevo un año y medio en América. Y bueno, el profe me conocía, me hablamos y había la posibilidad de llegar acá. Entonces, se habló, se llegó a un acuerdo y vine para acá. Estaban buscando ese volante, que usted es exactamente el hombre que es el técnico de Logono. Bueno, sí, esperando aportar lo máximo al grupo, lo que pueda aportarle y entregarle a la camiseta. Defínase como jugador, ¿qué posición juega, el perfil exactamente? Bueno, un jugador volante de marca, le puedo aportar mucho al grupo ofensivamente, deja buena tenencia de balón, dinámica a la hora de tener el balón, a la hora de recuperar, he mejorado mucho, buenos cambios de frente con ambas piernas, buena amplitud del campo y apoyándolos, lo de la parte ofensiva, la parte de arriba, le puedo aportar mucho. ¿Tiene gol? ¿Disparos de media y larga distancia? Tengo muy buena pegada, pero hasta el momento no he podido marcar, en América no marqué y esperando acá marca mi primer gol como profesional. Claro. ¿Cómo ha mirado el equipo frente a Medellín? Un equipo bien, ordenado, que apenas estamos empezando, se está empezando la liga, yo creo que es de trabajo, se está trabajando, nosotros están trabajando bien y esperar ahora contra el Cali, en Cali hacer un buen partido y traer un buen resultado. Cuente la verdad, cuando le dijeron Deportivo Pasto, ¿qué pensó usted? No, sabe que Deportivo Pasto siempre es protagonista de la liga postobón, siempre está metido entre los ocho, haciendo buenos papeles y me gustó mucho, un equipo importante. Y estar entre la B y la A, obviamente la A, la vitrina y todo eso, ¿no? Aunque en América lo siguen bastante. Sí, América también es una buena vitrina, ¿no? Pero esto es A, entonces yo creo que es importante esperar y hacer lo mejor acá. ¿Cómo le dicen? Mono Hernández, siempre es Mono, Mono Hernández. Bien, Hernández, éxitos y que le vaya muy bien acá en la Ciudad de Paz. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.